Con participantes que llegaron de países como México, Argentina y Colombia, se realizó con gran éxito en la Universidad del Magdalena el curso internacional teórico práctico en sistemas bioelectroquímicos aplicados al tratamiento sostenible de aguas residuales. El evento propició un espacio de encuentro entre estudiantes, investigadores y profesionales de diferentes áreas del conocimiento, sectores académicos e industriales para promover estudios en bioelectroquímica y bioenergía a través del intercambio de saberes. Bueno, una experiencia doblemente positiva. Es la segunda vez que estamos dando un curso y me parece que es un aporte para conocernos más, para poder empezar a cooperar y para inculcar también a las jóvenes generaciones todo el tema de la bioelectroquímica, que por ahí como es un tema interdisciplinario. Generar menos sólidos, que son un problema en las unidades del tratamiento de agua. Hay que tratar el agua residual que estamos produciendo, no sólo del área doméstica, sino de las empresas. Consumen mucha agua, entonces se puede aprovechar el agua que se produce, no sólo para tratarla, sino también para darle o generar energía, que es lo que hacen estos sistemas bioelectroquímicos. Ese intercambio cultural, ¿verdad? Y aprender de otros profesionales de otros países que están en ese desarrollo de la electroquímica para el tratamiento de aguas, me parece como súper interesante. La verdad es que me parece súper importante, el abordaje de la temática, me parece súper interesante y lo celebro. El curso fue diseñado desde un enfoque multidisciplinario en el que se abordaron aspectos básicos de microbiología, electroquímica, generación de energía y herramientas para el análisis de datos. Además, se desarrollaron prácticas de laboratorio relacionadas con sensores electroquímicos. Aún más incluyente e innovadora.